Es nuestra responsabilidad facilitar los servicios básicos a nuestros pueblos. Tomamos el compromiso de progresar soluciones sobre los apartamentos tutelados y el polígono industrial. Es nuestra obligación atender en el día a día las necesidades de nuestros vecinos. Vamos a trabajar, y mucho, para que nuestros vecinos tengan un trabajo digno. La mocha necesita un cambio. El trabajo, la honestidad y la transparencia seguirán siendo nuestros valores. Confía en nosotros.